Esta didáctica tiene como objetivo incorporar un elemento de perturbación en la colocación. Se inicia cuando el balón contacta el fítbal. El rebote será a una dirección impredecible, por lo que el colocador tendrá que adaptarse rápidamente a la posición y orientación más eficiente posible para cumplir con el objetivo de precisión deseada. En este ejercicio se trabajan las distancias espacial, temporal y dinámica.